Largaron el premio esplendicélebre, primer turno. Sale a hacer la delantera por el lado de la pista rápidamente el número 1, seguida por el número 6, el 2, el 4. Abierta viene avanzando rápidamente el número 7 por el centro de la pista, el 8. Más abierta viene ganando el terreno, el número 10 por dentro se viene filtrando el 12. Las competidoras en la señal indicatoria de los 600 metros lo vienen haciendo y con lucha en la delantera. Van resueltamente en busca de la vanguardia, el 7 por dentro viene corriendo el número 1. Abierta la carga del número 12, más abierta gana el terreno, el 8. Esta correa pareada con el número 10 por dentro el 4. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Continúa la lucha en la delantera por el centro de la pista, el 12, seguida por el 7, por dentro el 1 y el 4. En larga carga por el centro de la pista, termina siendo el número 2. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, el 12, pequeña ventaja sobre el 2 que la viene igualando por el norte de la pista. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Abriéndose el 2 enseña el camino, seguida por el 12 que corre por dentro. Y vuelve la carga a pocos metros por el disco. Luchan por la primera ubicación, el 12 con el 2. ¡Cruzaron el disco!